Buenos días, pueblo de Venezuela. Le habla la detective Migeni Cárdenas, credencial 42-346, junto con mi compañera Elizabeth Barrueta, credencial 42-267, funcionaria activa del 6-CPC. Nos apegamos al artículo 350 de la Constitución. Reconocemos a Juan Guaidó como presidente. Asimismo, le solicitamos que sea activado el artículo 187, el numeral 11 de la Constitución. Señor presidente, autorice la intervención militar. No permita que el pueblo de Venezuela siga muriendo.